Muy bien Xbox Live Arcade, Microsoft Studios Tequila Works, un estudio español Utilizando el Unreal Engine Pink Video Autodesk Gamework Scaleform Y una lata Y una bicicleta tirada Rota, sin una rueda de atras Presento en este juego De modo Dead Light Muy bien Vamos aca Vamos a poner a jugar Directamente Just like sharks When they stop moving They die That's how you are Carla Save yourself Wow Seattle 4 de julio 1986 145 days Después del paciente cero After the storm Came the calm and silence That make men crazy Carla Carla Why Why Randy Can you tell me what the fuck happened here She's been bitten everywhere She knew she shouldn't have gone outside You killed her You bastard You murdered her She's dead What the hell have you done Why We would all be dead by now because of your little sister How many times have we said not to separate from the group Never Never Means never We shot them Drawing their attention even more Either we reach the military shelter that you talk about so much grandpa Or we'll die right here The radio message said that it was Around here It's a bit more than five miles west Let's get out of here Come on I'm not leaving my sister here all alone Nothing can be done now, Stella Sam, Ben, Stella Get out of here Get to the seat I'll meet you I've got to find my family It's the only place they could have gone Stay strong, Randy And good luck I know we'll find them That day Was not the beginning of anything Or the end of something It was just one more day A day like any other Hmm The world was dying And we were its survivors Good luck, Randy Good luck Good luck X to interact with objects ¿Qué? ¿Por qué quiero eso, John? Bueno, yo voy a sentar ¿Pero sentar? ¿Qué? ¿Por qué quiero eso, John? Bueno, salto... Cada vez 2 veces ah mierda Joder, no. Una página perdida de mi diario. Supongo que tengo que saltar, ¿no? Para agarrar objetos, empezamos a empujar a tirar. Vamos a ver si se ponen todos ahí. Listo, gracias. Dije, tomo dos. Para colgarte dos bordes. Pero vamos a ir por acá. ¡Ajá! El carnet de identidad de un desconocido. Su nombre es R.T. Choice. O sea, tengo que hacer para abajo y B. Ah, tengo que ir por el otro. ¿Qué hay por acá? No. 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 Trigger izquierdo para agacharse. Pulso el botón verde para soltar la carga sobre la sombra. Oferece. Esa había que cerrar con tiempo. No pasó nada. Supongo que la tengo que subir acá y... ...y saltar. Si. La luz, una vez más, la luz de un nuevo dawn. Ow. Tení que tirarme, no sabía que me podía caer, pensé que me iba a parar la reja. Un poquito de animación ahí. Me maté. Menos timing. Pulse cualquier botón para volver a cargar desde el punto guardado. Perfecto. Absolutamente no tengo timing. Ah, bueno. Resulta que tengo que correr con R.B. Ok, he's going to Santana. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. He's going. Come on.